Tenemos cortes escalonados a la circulación a través de Paseo de la Reforma, desde el anillo periférico y concretamente hasta la calzada Chivatito, debido a un aparatoso accidente donde se ve involucrado un vehículo de color blanco, el cual enviste a un motociclista y a tres peatones, los cuales resultan lesionados y los cuales permanecen sobre la cinta asfáltica en espera de ayuda médica. Afortunadamente al lugar han arribado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como varias ambulancias de la Cruz Roja, quienes atienden a las personas lesionadas y los trasladan hacia el hospital más cercano. El chofer responsable, que se encuentra en calidad de detenido, será trasladado hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente para deslindar responsabilidades. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.